¿Qué tal amigos? Hoy les mostraremos una hermosa playa que tiene una cueva en la entrada. Como siempre, nuestro recorrido iniciará en el Mall del Sur, donde tomaremos una van que por solo 15 soles nos dejará en la playa Totoritas. El recorrido dura un promedio de una hora. Una vez que hayas llegado a la playa Totoritas, dirígete hacia la parte del fondo donde están todas las rocas. Ahí encontrarás una escalera ideal para tomarte fotografías. Pero no solamente es eso, sube la escalera que encontrarás un túnel y cruzando el túnel te llevarás una agradable sorpresa. Hay otras formas de llegar aquí, tal vez por el malecón o por la vereda, pero sin embargo esta es la forma más rápida y más alucinante. Con ustedes, bienvenidos a Playa Chica. El lugar es como un paraíso escondido, de olas pequeñas pero bastante constantes, así que debes tener un poco de cuidado si no sabes nadar. Pero por sobre todo lo más espectacular es la gran cueva que tiene a un costado. Playa Chica. El lugar es como un paraíso escondido, de olas pequeñas pero bastante. Playa Chica. 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 Este es un lugar ideal si quieres descansar. Hay poca gente, hay seguridad, todo está muy limpio y encima tendrás un contacto único con la naturaleza, no solo con el mar, sino también con las aves y con todos los animales marinos que pareciera que ya están acostumbrados a ver unas cuantas personas y no se alejan. La cueva tiene una salida un poco oculta por la parte del fondo, terminarás apareciendo por otra parte de la playa. Si te animas puedes cruzar, si te gusta la aventura, pero debes tener cuidado porque hay bastantes piedras y bastante puntiagudas, así que no te vayas a cortar. Cuando salgas aparecerás por este lado de la playa y es un poco profundo, así que debes tener cuidado si no sabes nadar. Pero en fin, este lugar ha valido totalmente la pena, una playa hermosa y un contacto único con la naturaleza y estamos seguros que volveremos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.